El acoso sexual callejero son prácticas de connotación sexual que ocurren en el espacio público hacia otra persona sin su consentimiento. Hola, mi nombre es María Francisca Valenzuela, tengo 26 años, soy licenciada en Sociología de la Universidad de Chile y soy la presidenta y fundadora del Observatorio contra el Acoso Sexual Callejero de Chile. El Observatorio contra el Acoso Callejero de Chile, o el OCAC, es una organización sin fines de lucro que está conformada por más de 60 voluntarios y voluntarias que pretende erradicar el acoso sexual callejero de las calles de nuestro país. Me di cuenta que el acoso sexual callejero no era un tema que estuviera regulado en nuestro país. Nadie hablaba de eso ni era reconocido como un tipo de violencia de género. Entonces, a raíz de eso surge la idea de hacer primero un fanpage de Facebook y así la iniciativa creció y al final somos lo que somos hoy. Yo, como muchas otras mujeres, fui víctima de acoso sexual callejero, siendo muy niña. Solamente cuando tenía 14 años me tocó vivir algo muy feo. Y en verdad no le echo la culpa a esa situación en particular de decir por eso cree el Observatorio, sino que lo cree pensando en que en realidad las mujeres en general somos víctimas de este tipo de problemas. Porque no se trata de mí y la historia mía hecha en una organización. Es la historia de las mujeres de Chile que hemos tenido que pasar por esta situación. Un pololo que tuve me dijo después de un agarrón oye, lo que te pasó igual es normal o no le diste tanto color al final. Y precisamente eso es lo que lleva también a muchas mujeres y personas a unirse a LOCAC y acercarse a LOCAC, porque también quieren decir basta. Nuestro mayor triunfo como organización, el ingreso del proyecto de ley de respeto callejero, por lejos. Eso fue la guinda de la torta que resume nuestro trabajo y nuestras ganas de hacer de Chile una sociedad más igualitaria. El valor que yo considero más me representa es la pasión. Y creo que porque soy una apasionada cuando pienso en que la sociedad puede ser más igualitaria y que el espacio público lo podemos vivir de una forma más sana. Mi huella es que junto a LOCAC erradiquemos el acoso sexual callejero de Chile. Que las futuras generaciones no tengan que vivir lo que viven hoy sus mamás o lo que viví yo o cualquier otra mujer que esté viendo este video. Queremos que el espacio público sea un lugar de pares.